Hola, gracias por visitar nuestro video. En esta ocasión les mostraremos cómo se lleva a cabo el proceso histológico por inclusión de parafina. Antes que nada se consigue el organismo que deseas trabajar, en este caso fue un pez molly. Recuerda que tienen que llegar al área de trabajo vivos, así que intenta no estresarlos mucho y mantenerlos en un ambiente apto. Ya en el laboratorio se relajan los peces con una solución de aceite de clavo. Dependiendo del tamaño es la cantidad que se suministra. Una vez relajados por completo, están listos para ser trabajados. Ten en cuenta que con cada animal el proceso de relajación es diferente. Antes de que empieces este paso, infórmate qué solución y qué cantidades son necesarias para tu organismo. El primer paso es la disección. El primer paso es la disección. Aquí es donde se realiza la biopsia al animal. Con ayuda de bisturí se abre el organismo, se le extraen todos los órganos posibles a cada pez y se mete cada uno de estos en un histocaset diferente. Si el animal es muy pequeño, puedes ponerlo por completo dentro del histocaset. Solo debes tener cuidado, ya que el animal o el órgano que metan al histocaset no debe medir más de 0.5 centímetros cúbicos. Si hay un mayor volumen, no cerrará por completo el caset y el procedimiento no se llevará a cabo correctamente. Se etiqueta cada histocaset con el nombre del organismo y qué órgano contiene. Después viene la fijación, donde los histocasets ya cerrados se meten a fórmula al 10% con amortiguador de fosfatos. Se dejan reposar por 72 horas. Pasado el tiempo, se hace el proceso de lavado, donde se deja un chorro de agua corriente sobre las muestras durante 24 horas. Esto con la intención de quitar los fosfatos. Si la estructura colectada contiene hueso, debe pasar por un proceso de descalcificación primero. Si es un órgano sin hueso, procedemos al siguiente paso. Este paso es la preservación, donde las muestras se meten en alcohol etílico al 70%. Posteriormente se meten las muestras al procesador automático de tejidos. Este tiene las soluciones necesarias para cada paso, y en él está programado el tiempo que se debe mantener las muestras en cada uno. Cada número representa un paso. Al llegar al siguiente número, automáticamente cambia de solución. Cada número está separado entre una hora y cinco horas. Los pasos que se llevan dentro del procesador son deshidratación. Donde se deshidratan los tejidos poniéndolos en alcohol gradualmente. Primero, alcohol al 70%, 80%, 90% y 100%. Esto para que haya un desprendimiento celular poco a poco. En el aclarado se pasan las muestras a gilol, donde es una especie de lavado entre el alcohol y la parafina. Poco después, se filtra la parafina al tejido. En el paso de infiltración. Aquí se colocan las muestras en parafina líquida, a una temperatura de entre 56 a 62 grados centígrados. Se dejan reposar hasta que la parafina seque. Y aquí es donde termina el trabajo del procesador. Para que la muestra funcione, debe quedarse con la parafina seca hasta que se vaya a trabajar la muestra. Cuando estén listos para trabajar, las muestras se meten en parafina caliente de nuevo para que se deshaga el bloque. En el paso siguiente, se utilizan los moldes de inclusión, los cuales se rellenan un poco con parafina caliente y luego se pone el órgano encima. Enseguida se pone listo cassette y se vuelve a rellenar. Esto con la intención de que el órgano se quede en medio del bloque de parafina. Se recomienda pasarle el dedo debajo del molde antes de echar el órgano para que se seque rápido y evitar que el órgano termine al fondo del molde. Se meten las muestras al congelador durante 30 a 40 minutos para un secador rápido. Una vez seca la parafina, se retira el molde, dejando solo listo cassette con el cubo de parafina. Ahora sí, se realizan los cortes histológicos. Para esto, se acomoda la muestra en el micrótomo, donde se hacen cortes entre 4 y 7 micras. Revisa que cada lámina contenga por lo menos un órgano bien definido. Si se desea hacer diferentes tipos de tinciones, se deben hacer un corte de cada muestra por tinción para poder comparar los tejidos. Ya con el corte listo, se toma la lámina con unas pinzas y se coloca sobre un portaobjetos. Se baña la muestra con alcohol al 30% y después con cuidado y de manera lenta, se pasa la muestra al baño de flotación, el cual es una mezcla de agua caliente con grenetina. Se baja poco a poco, se deja flotar por unos momentos y se agarra con el portaobjetos de nuevo. Se pasa la muestra a la parrilla para el secado. ¡Y listo! Pero, esto es solo la mitad del trabajo. Ahora viene la tensión. Las muestras se someten a diferentes procesos dependiendo de la tensión que se quiera lograr. Comenzaremos con el método de azul de tublidina. Para iniciar este proceso, las dominillas que se dan sometidas al método se ponen juntas en una canastilla. Siempre se debe cuidar que las dominillas no se peguen entre sí. Así, acomódalas de una manera que se mantenga el corte como está. La canastilla pasará por diferentes sustancias en el orden especificado. Primero, se sumergirá en gilol para llevar a cabo la desparafinación. Primero gilol 1 durante 15 minutos, seguido de gilol 2, donde puede dejar los 5 minutos o dar 15 baños, y gilol 3 durante 5 minutos o 15 baños más. Después, sigue la hidratación, y esta vez las dominillas pasarán por alcohol al 100, 95 y 70 durante 5 minutos o 15 baños en cada uno. Ahora, para la tensión, se pasan las dominillas por azul de tublidina al .2% durante 2 minutos. Inmediatamente después, deben ser llevados al grifo para enjuagarlos con agua corriente por 2 minutos más. El siguiente paso es la deshidratación. En él se sumergirán las muestras en acetona 1 durante 3 minutos y en acetona 2 por la misma cantidad de tiempo. Para terminar con el aclarado, que consiste en 3 recipientes de citrisol, los cuales llamaremos citrisol 1, 2 y 3. En cada uno de ellos, las canastillas deben sumergirse durante 5 minutos o 15 baños. Ahora, la tensión hematoxilinio eosina. Al igual que en el azul de tublidina, se someten por el paso de desparafinación, solo que en lugar de 15 minutos en gilol 1, se deja por 10 minutos. En el proceso de hidratación, se pasan por el mismo graduamiento de alcoholes, solo que ahora son 5 minutos en alcohol al 100% y 3 minutos en el resto. Si deseas hacerlo por baños, son los mismos 15 por alcohol. Inmediatamente se deja 5 minutos o 15 baños en agua destilada. Luego se pasan las laminillas por hematoxilina eosina por 10 minutos, enseguida por el agua corriente por 2 minutos. Se hacen 2 baños rápidos de no más de 1 segundo en agua acetificada al 1% y se pasan nuevamente con agua corriente durante 1 minuto. Después se deben bañar rápidamente 5 veces en bicarbonato de sodio y nuevamente dejar con agua corriente durante 1 minuto. El último paso de la tensión es sumergirlo durante 30 segundos en eosinafloxina. Después viene la deshidratación, donde se bañan 15 veces o sumergen durante 5 minutos por alcohol al 95% y alcohol al 100% y luego alcohol al 100%. Nuevamente, pero esta vez por 3 minutos o 15 baños. Para el proceso de aclaramiento, igual que en azul de toluidina, se sumergen en 3 diferentes recipientes con citrosol 1, 2 y 3 durante 3 minutos o 15 baños en cada uno. La siguiente tensión es la de Jerovich. Como en las tinciones anteriores, comenzaremos con la desparafinación, en la cual sumergimos nuestras laminillas durante 5 minutos en el gilol 1, posteriormente en gilol 2 y 3, pero ahora durante 15 minutos. Después de eso procedemos a hidratar con 3 gradientes de alcohol al 100, 95 y 70%, en el cual realizaremos 15 baños. Al finalizar, lavaremos nuestras laminillas con agua destilada igual, 15 baños. Para la parte de la tensión, utilizaremos hematoxilina férrica durante 15 minutos. Posterior, lavaremos bien en agua corriente y agregaremos solución modificada de Van Gilson durante 3 minutos. Al terminar, agregaremos ácido acético al 1% durante 15 minutos. Ahora deshidrataremos con concentraciones crecientes de etanol, al 95 y al 100, 10 baños. Y un tercer baño de alcohol al 100%, 1 de 95 y 2 de 100, 10 baños. Para parte de aclaramiento, realizaremos 3 inmersiones en Citrusolve 1, 2 y 3, 10 baños respectivamente. Y como paso final, realizaremos el montaje, aplicando de 2 a 3 gotitas de Citrusil en nuestras laminillas, cubriendo la parte del tejido con un cubreobjetos. Al colocarlo, hay que cuidar de acomodar el cubreobjetos dentro de la laminilla y del lado donde se encuentren los tejidos. Con un papel absorbente, retiraremos el exceso de Citrusil. Al acomodar todas las laminillas, hay que cuidar de que todas estén separadas, ya que si no es así, al secar el Citrusil, quedarán pegadas. Se dejan hasta que seque y listo. Ahora podemos observarlas al microscopio. ¡Gracias por su ciencia! Gracias por su ciencia! Gracias.